hola me da mucho gusto saludarte y el día de hoy voy a compartir contigo el proceso de entrevista de trabajo te voy a dar ocho sugerencias claves para que este proceso sea mejor sea más ameno y logres realmente interesar a ese posible candidato a la vacante de que se enamore de lo que tienes para ellos algo bien bien importante siempre tener cuidado en todos los detalles ahora sí que todo habla y para esto es súper importante que escojas un lugar donde no vaya a haber interrupciones donde se vea bonito donde la persona se sienta cómoda porque a mí me ha tocado ver muchos procesos de entrevista que lo están haciendo en una sala como con tres personas se oye todo y esto realmente vende una imagen muy negativa de tu empresa aquí tenemos que seleccionar el lugar adecuado una parte muy importante también es que dentro de este proceso tú te tienes que preparar previo a las entrevistas yo sé que tú tienes un requerimiento de vacante tienes claro de lo que se necesita tanto en competencia conocimiento habilidades sin embargo a veces ayuda mucho y eso te lo recomiendo es que tú te intereses con el departamento que está solicitando esa vacante y que tomes la iniciativa y vayas y platiques con ellos y les digas oye que va a ser esta persona que esperas de ellos es decir que le hagas diferentes preguntas que te den a ti información muy fresca muy clara muy objetiva para que de esa manera tú se la puedas compartir al posible candidato aquí yo te voy a dar algunas sugerencias para realizar la entrevista de trabajo de una manera excelente lo primero es que te asegures de establecer el tono es decir asegúrate de que tú tengas un tono cálido que haga que la persona se sienta a gusto que baje la ansiedad a lo que una entrevista normalmente da y que también establezcas tú como diferentes opciones de entrada para ganarte la confianza de esa persona que hoy es desconocida para ti y que te asegures de hacer un rapor agradable los psicólogos me gusta mucho este término que tenemos de rapor porque realmente romper el hielo ganarte la confianza de esas personas eso es algo que tienes que hacer al inicio de la de la entrevista otro punto también muy importante es decirle al candidato desde el inicio que a ti te interesa mucho resolver sus dudas entonces tú dile yo te voy a estar preguntando ciertas cosas de tu currículum más otras preguntas que tengo pero también te invito que si a lo largo de este proceso tienes alguna duda por favor siéntete siéntete en la confianza y con todo gusto si yo tengo la información te voy a ayudar esto al inicio es mágico porque va a hacer que la resistencia o la ansiedad que puede tener la persona se baje y entonces empiece a haber un diálogo más positivo otra cosa súper importante es que dentro de la entrevista te asegures de hacer preguntas realiza preguntas pero no como un interrogatorio sino preguntas amenas de plática abiertas para que sea un diálogo entre el candidato y tú en otro vídeo tip tenemos una un set de preguntas de trabajo que aborda diferentes áreas de un ser humano tanto en lo personal como en lo profesional y te la recomiendo mucho porque tú tienes que tener opciones diferentes hay una estadística que nos dice que nueve de cada diez entrevistadores utilizan las mismas preguntas siempre vuelven algo todo monótono yo aquí te invito a que no lo volvamos monótono sino que cada entrevista tenga como frescura para que también tú te diviertas otro punto importante como sugerencia es que tú estés informado es decir que de manera general tú puedas decirle a la persona no tan a detalle pero si el puesto de que se trata cuáles son algunas de las funciones principales y por eso al inicio te decía que es bien importante que vayas con el área que está pidiendo la vacante para que tú tengas esta información muy clara otro punto es que también tú debes de estar en una postura de responder las inquietudes que tenga el candidato porque si tú todo el tiempo estás hablando pues haz de cuenta no le vas a dar chance de explorar qué inquietudes puede tener por eso al inicio te recomendé que tú le digas que puede hacerte preguntas en cualquier momento a lo largo de la entrevista y que obvio tú tendrás la obligación de respondérselas otro punto muy importante es encaminar y aquí es explicar al candidato cuáles serán los siguientes pasos una vez que termine esta entrevista por favor hazlo porque esto es verte profesional hay una buena práctica que yo aprendí de muchas organizaciones y es que cuando entrevistas a alguien ellos te están dando su tiempo entonces tú lo que tienes que hacer en retribución a ese tiempo es decirle pues qué pasará después y yo en lo personal siempre les digo que voy a ver más candidatos que el proceso que seguiría es evaluar todo lo que lo que vimos en cada uno de los candidatos tener una entrevista con el jefe inmediato y que posteriormente si es favorable su perfil nos estaremos comunicando con él y también yo lo hago y te lo recomiendo es que le digas que si no eres el candidato también te voy a hablar para agradecerte de que no fuiste el candidato esto es un súper importante hacerlo porque son personas y las personas se tienen que sentir seguras de que tú tuviste una buena atención con ellos si tú tienes esta atención de decirles que no fueron los candidatos pues ellos ya no estarán esperanzados a que los vas a contratar y finalmente cierra con una pregunta para asegurarte de que hayas cubierto todos los puntos y aquí una pregunta típica que a mí me gusta hacer es decirle oye existe algo más que creas importante decirme antes de terminar si le dice no aunque pues ahí terminas pero si te dice que sí escúchalo y resuelve esas inquietudes siempre una vez que ya viste que no tiene dudas o ya se la resolviste siempre agradece siempre agradece el tiempo de las personas porque esto es súper valioso y tú también te tienes que ver muy profesional con esas personas recuerda que cuando estás con un entre en un candidato tú no tienes que sentirte estresado tienes que estar disfrutando el momento y al final tienes que agradecer porque tanto tú como él dedicaron tiempo a esa entrevista es importante que si no sabes cómo hacer las entrevistas o cómo llevar este proceso conozcas diferentes herramientas que pueden estar hoy en el mercado y que te pueden ayudar a facilitarlo esto en big river click hemos creado un módulo exclusivo de entrevistas de trabajo para que no batalles si te interesa y te hace sentido lo que compartí por favor contáctanos para con gusto poder responder tus inquietudes mi nombre es ana y recuerda que con big river recursos humanos mejora su futuro gracias